¿Qué es el trabajo que hemos hecho en Saoel? Después de encajar el gol en el primer minuto, la personalidad que tuvo el equipo a la hora de seguir haciendo todo planeado de cara a este partido y por supuesto quitarle el balón al Sabadell. Creo que el equipo tiene diferentes formatos de juego que creo que le está viniendo muy bien este tiempo atrás. Bueno, uno de los más completos. Yo creo que al final en otros partidos lo que nos faltaba era el acierto en esas últimas jugadas. Pero creo que ha habido partidos también muy buenos este año. La línea que está llevando el equipo me gusta. Todavía tengo margen de mejora. Hoy lo hemos hablado en la charla técnica. Y creo que debemos seguir en el mismo camino. Es lo que dije. Al final el jugador se tiene que sentir importante. Y en las rotaciones lo que vamos viendo es que todos creen en el equipo. Que la suma de todos se va a beneficiar siempre el grupo. Creo que tenemos una plantilla amplia para poder hacer ese tipo de rotaciones. Más adelante lo que más nos va a beneficiar va a ser las lesiones que hasta el día de hoy solo tenemos por desgracia la de Secu. Al final de todo, como después del confinamiento va a premiar que un entrenador pueda contar con la mayoría de sus jugadores para afrontar cualquier partido. Por eso creo que al final las rotaciones es una creencia que tenemos y al fin y al cabo no los resultados nos tiene que variar nuestro pensamiento. Las dos versiones son buenas. Lo que sí que es verdad es que en casa llevamos mucho tiempo invisto. Las rachas están muchas veces para romperlas, como yo siempre digo. Pero creo que en casa somos sólidos. Lo único que en casa nos vienen a jugar de una manera diferente los equipos rivales. y nos cuesta un poquito más el tema de abrir el marcador. Pero no variamos los registros. En ocasiones, en posesiones, en balones recuperados, perdidos. Creo que el equipo es muy lineal en ese aspecto. Creo que se encuentra tanto fuera como dentro de casa. Bueno, es el ejemplo de lo que hemos dicho antes. Las rotaciones en portería lo que significa es que cuando un entrenador lo hace es porque cree en los porteros que tiene. Tenemos tres muy buenos porteros y cualquiera de los tres puede jugar. Hasta el día de hoy nos están dando los tres una competencia buena y creo que seguiremos así, pensando en que cualquiera de los tres puede jugar. Ahora mismo le ha tocado a Paul. Creo que hizo un buen partido dentro de lo que cabe porque no tuvo mucho que participar en este partido. Pero es lo que vamos queriendo, ¿no? Que los porteros tengan personalidad y que le suben al equipo más allá del tema de parar, sino en sensaciones de control. Bueno, no, tenemos la baja de seco por obligación. Lo que sí que es verdad que, bueno, el tema de ser partidos muy juntos, estamos analizando mucho la carga de minutos que tienen algunos jugadores. Y bueno, lo bueno de esto es que a partir de ya de este partido creemos que vamos a ir bajando el tema de carga y ahora hay que arriesgar en este último partido con el once que nosotros creemos que puede ganar al Málaga. Sí, sí, le he conseguido un rival directo porque creo que hemos partido con las mismas sensaciones los dos equipos. Estamos muy parejos a nivel de puntos. Yo no lo veo como debilidad. Yo creo que el equipo está muy bien, genera muchas ocasiones de gol y a nosotros nos generan pocas ocasiones. Lo que sí que es verdad que, bueno, desde Alcorcón, que es muy próximo aquí, creo que hemos intentado sumar lo máximo posible, pero si para sumar hay que encajar algún gol, bienvenido sea. Bueno, suerte, suerte. Al final yo digo que la suerte es trabajo, ¿no? Igual que nosotros nos metimos un gol en propia portería, al final ellos metieron otro gol en propia portería. Si hubiésemos tenido suerte, más de una de las ocasiones que se produjeron en ese partido hubiesen terminado dentro, porque creo que se hizo todo menos ese pelín que tuvimos, ¿no? Sobre todo esa jugada que nos sacaron debajo de la portería casi ya entrando, el defensa. Yo soy de los que creo que la suerte está muy, muy por encima de la gente que no trabaja. Y hoy en día este equipo está trabajando mucho y creo que en ese aspecto estamos careciendo un poquito de suerte.